En la penumbra de la noche, invoquemos este poderoso embrujo de atracción fatal, con la convicción de que el poder del amor y la magia hará que mi amor me ame locamente y permanezca para siempre junto a mí. Así es y así será. Prepárate para ser cautivado por el hechizo que estamos a punto de revelar. Comencemos. Con sal y pimienta negra, ingredientes ancestrales, preparamos el camino de los amores fatales. En una noche sin luna, bajo el manto estrellado, pedimos a las fuerzas cósmicas que nos han sido dadas. En un espejo, reflejo de la pasión, dibujamos con carmín un corazón, sin razón, con una vela roja, símbolo del deseo ardiente. Sellamos este pacto, invisible, pero potente. Cada palabra susurrada es un conjuro, un encanto, que atraerá a quien está destinado, sin quebranto. Que sienta esta atracción, fatal y definitiva. Que el amor los una, con fuerza inconmensurable. En esta unión misteriosa, sincera, que la pasión florezca como una hoguera. Que el deseo sea la llama que nunca se apaga. Que el amor sea la droga de la que nadie se distraiga. Bajo la mirada atenta de la luna, guardiana de secretos, que este fuertísimo amarre se cumpla sin defectos. Que en el corazón de aquellos destinados, este embrujo surta efecto. Sin más retratos. Que esta atracción fatal y definitiva sea un lazo. Que atraiga a los amantes como un imán en un abrazo. Sin nombres, sin rostros, pero con unión sincera. Que el hechizo sea eterno. Sin más espera. Concluimos este embrujo con la convicción de que el poder del amor y la magia pueden superar cualquier obstáculo. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. En Amor Amor, exploramos los rincones más profundos del corazón y la esencia del alma. Que este embrujo sea el vínculo que atrae irresistiblemente a los corazones, definiendo destinos en un abrazo fatal. Esta es la conversación del corazón. Gracias.